Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Josué. Estamos reflexionando nosotros sobre esta teología tan interesante, tan importante que nos presenta el libro de Josué. Nos encontramos ahora nosotros con el capítulo 5. Aquí en el capítulo 5 nosotros tenemos, principalmente estamos hablando como lo viejo y lo nuevo. ¿En qué sentido lo viejo? Que nos está hablando que dejamos todo un camino, todo un proceso, 40 años por el desierto, una nueva generación. Ahora atravesamos capítulo 3 y 4, atravesamos el río Jordán y este atravesar del otro lado del río Jordán también. Recuerden que siempre esto significa una novedad, algo nuevo ante las dificultades, lanzarse al agua. Ya digo Ñandellara, lleva, hay que lanzarse al agua. Es lo que pasa y es lo que realiza Moisés con el pueblo. Atraviesa el Mar Rojo. Ahora entonces están atravesando el río Jordán, están venciendo, están entrando a la nueva tierra. Por eso dejamos lo antiguo y comenzamos con algo nuevo. Vamos a ir mirando entonces cada uno de los versículos que nos presenta ahora esta división del capítulo, en su estructura del capítulo 5 del libro de Josué. Primero, miramos la orden divina en el versículo 2. Decía en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, fábrícate unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Nosotros hablábamos del vuelve a circuncidar en el sentido de algo que nosotros ya habíamos dejado. Incluso podemos mirar en el sentido de la transmisión, en el sentido de la tradición. Vuelve a ser algo que habíamos perdido dentro de nuestra religiosidad. Es interesante, ¿verdad? Esto o la misma alianza, porque aquí significa alianza. Para nosotros ya en un sentido teológico es bastante profundo, ¿verdad? El volver a realizar algo, el volver a encontrarnos con el Señor. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Que nos tiene que tocar y nos tiene que hacer entender esta presencia de un Dios que está en medio de nosotros. Entonces, esta orden divina, vamos a mirar un poco. Está introducida por la fórmula en aquella ocasión, ¿verdad? En realidad, dice el Señor a Josué, algunos estudiosos que estudian verdaderamente sobre este libro y desgatan la vida sobre esto, no es una improvisación de una semanita, dos semanitas, no, entonces autores que dan mucha importancia a la referencia temporal, redaccional. Y entonces ellos relacionan este versículo 2 con el versículo 1. Entonces, cuando todos los reyes dicen que tiemblan ante los israelitas, se supone que serán incapaces de emprender una visión militar contra ellos. En un momento oportuno, ese es el momento oportuno para circuncidar al pueblo, ¿verdad? O sea, como diciendo, este es el momento en que tenemos que hacer, ¿por qué? Porque todos tiemblan, todos, que decía en el versículo 1. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que ocupaban la región situada al oeste del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas, hasta que ellos pasaron, su corazón desfalleció y nadie tuvo ánimo para oponerles resistencia. Bueno, es interesante, ¿verdad? Es una reflexión teológica profunda, ¿verdad? Es interesante. ¿En qué momento entonces se les circuncida a este pueblo? Y bueno, aquí entonces se presenta en una forma más o menos tratando de ser también un poco histórica, como diciendo, en el momento en que ellos se encuentran, en este caso, ¿verdad? Se encuentran en que le tienen miedo, ¿verdad? O sea, que no se oponen, nadie tuvo ánimo para oponerles resistencia a Israel. Es decir, o que yepa yca y breinda, y por yobana ahora, y ataca yca, y entonces nosotros aprovechamos mientras para la cuestión de la circuncisión. Fíjense que el autor sagrado está pensando también en todo, o por lo menos en su huevo ni ella es ahí se añade, ¿verdad? Podemos entender que el autor sagrado entiende todas estas cosas. Cómo se está tratando, ¿verdad? De explicar dentro de un libro histórico, más o menos, un libro histórico que te va mostrando cómo es el paso de Israel hacia la tierra prometida. Cómo se está realizando. Porque ahí también se podía decir, ah, pero si en ese momento los reyes estaban en pie de guerra, ellos se ponen a circuncidar, imagínate. Porque pepecojú y pájibéina. Entonces, imposible. Necesitan un tiempo, ¿verdad? Para curarse. Porque es cortarle verdaderamente el prepucio. Entonces, este autor insiste que el versículo 1 del capítulo 1 está muy en relación con lo que vendrá a continuación de esta saga, de esta presentación. Es entonces el momento oportuno para circuncidar al pueblo, que luego, luego, deberá descansar por varios días para recuperarse de esa operación, ¿verdad? Ahora, si esto es lo que pensaba el autor, no lo dice de forma muy clara. O sea, el autor no lo dice. El autor no lo dice. Tal vez lo tiene nomás en el trasfondo. Así como nosotros decíamos que también el hecho de la misma circuncisión es importante dentro del pensamiento religioso del autor sagrado, que conoce muy bien lo que está escribiendo o lo que va a escribir. Y después lo que va a venir a continuación, ¿verdad? Que es justamente la cuestión de la Pascua. Tampoco no lo dice de una forma explícita, ¿verdad? Pero el autor sagrado, o y cuay te venían de Eina. Y nosotros ahora estamos leyendo y estamos entendiendo que en ese capítulo 12 del Éxodo justamente nos decía que solamente los que son circuncidados pueden celebrar la Pascua. Y de estos que están aquí, que están pasando a la Tierra Prometida, ninguno está circuncidado. Además, ya veo celebrar toda la Pascua entonces. Viste que en el fondo, en el fondo, puede ser que exista, puede ser que el autor sagrado lo tenga bien, bien, bien por dentro, ¿verdad? Y entonces es por eso que en este capítulo 5, versículo 1 en adelante, se hace esta circuncisión. Pero también decíamos de un sentido teológico que es también como un signo de agradecimiento, porque es algo que hay que ir a la Tierra Prometida. Pasaron el río Jordán, están usufrutuando ya ahora desde este momento. Dice que ya comienzan a comer los frutos de la Tierra. ¿Dónde mueven? Ya reciben, ¿verdad? Y comen ya esos frutos de la Tierra. Se solmaná, ya no hace falta, porque ya están entonces en ese lugar que Dios les había prometido. Y bueno, todos estos elementos están en el trasfondo, peñen su huevo y por eso digo, estos autores o estos estudiosos verdaderamente que entran en lo profundo de un estudio bíblico nos hacen entender elementos que muchas veces están muy ocultos, muy ocultos. A la Pecha Pecha, entonces, señal de la hija de la protestante, fuera lo que te dice el Espíritu Santo, la Pecha Pecha, y entonces ya pillamos. Ay, 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 yo. Porque son elementos de estudios serios, ¿verdad? Dentro de todo lo que significa, ¿verdad? Una crítica textual, un aspecto histórico también, ¿verdad? Y todo lo que significa el aspecto cultural y cultural en ese tiempo. Lo primero que Dios manda, fíjense a Josué, es que se haga cuchillos, ¿verdad? De pedernal, el pedernal, o sea, de piedras, justamente por la dureza. Entonces, eso es lo que él va a utilizar ahora para realizar esta acción quirúrgica. Volvemos enseguida con más en The Yarañe Antiguo Testamento. Durante la pandemia, el Papa ha enviado material sanitario, respiradores y otros insumos a zonas de alto riesgo, desde América Latina hasta China. Pero, ¿de dónde saca el Papa el dinero para poder realizar estas obras de caridad? Lo hace a través del Óvolo de San Pedro, una ayuda económica que los fieles ofrecen al Papa cada 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, considerado el Día del Papa. Ese fondo también se destina a otras necesidades del Papa y del Vaticano. La iniciativa fue instituida por Pío IX en 1871, aunque en realidad nació en el siglo VII con la conversión de los anglosajones que, en señal de adhesión a Roma, enviaban una contribución anual al Papa. Entonces, se llamaba Denarius Santi Petri, la limosna a San Pedro. Según los últimos datos, en 2019, el Óvolo de San Pedro recaudó 53 millones de euros y financió un tercio de las actividades del Papa y la Curia Vaticana. En 2020 recaudó 12 millones menos de euros, pero siguió habiendo muchos gastos. En el año 2015, el fondo sumaba 319 millones de euros, ahora solo 205 millones. Por eso, el principal responsable de las finanzas del Vaticano, Juan Antonio Guerrero Alves, dice que las cifras demuestran que sin la ayuda de los católicos no puede mantenerse la ayuda que está haciendo la Iglesia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nan de llara ñe! En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Por el Año de la Eucaristía, Ñandillara ñeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandillara ñeé. Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandillara ñeé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. La razón de mi existencia, la razón de mi vivir, a tu lado tengo todo y me anhelo estar ahí. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Te lo debo a ti 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 Si la creación te canta Santos y ángeles te alaban Yo también me uniré Porque digno eres tú, mi rey You're the reason For the song I sing You're my passion My everything You're the broken dangle You're the broken dangle You're the reason For the song I sing In your presence I find everything Y todo lo que tengo Y todo lo que soy Te lo debo a ti Te lo debo a ti Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 5, el versículo 1, el versículo 2, estamos mirando ahora, estamos viendo esta orden que le dice directamente que haga cuchillos de piedras o pedernal, podemos decir, por la dureza. ¿Qué es? Es un material muy indicado para cortar. Entonces es un material muy indicado para cortar. También nosotros en el Éxodo 4.25, cuando Séfora debe improvisar la circuncisión de su hijo, recurre a un trozo de pedernal. Se dan cuenta, entonces, el autor sagrado. Claro, posiblemente es luego una redacción deuteronomista, ¿verdad? Entonces la redacción deuteronomista está teniendo en cuenta todos los elementos. Cuando Débora, entonces, ante esa situación del ataque, ¿verdad? Que le faltaba, que no lo había circuncidado. Éxodo 4.25 nos dice justamente eso. En el momento en que la circuncisión del hijo de Moisés, cuando hizo un alto en el camino para pasar la noche, el Señor lo atacó e intentó matarlo. Imagínense. Pero Sífora tomó un cuchillo de piedra, dice aquí, ¿verdad? O pedernal, tienen otras traducciones. Cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los pies de Moisés y le dijo, tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él. Ella había dicho, esposo de sangre a causa de la circuncisión, ¿verdad? Son textos así bastante oscuros, pero que en el fondo, en el fondo, están queriendo significar un elemento importante, ¿verdad? Dentro de una transmisión y dentro de una tradición. Entonces, aquí lo que te está diciendo es justamente, esposo de sangre, quiere decir que aquí nosotros caminamos juntos por una liberación del pueblo de Egipto. Porque fíjense que ellos están caminando juntos, están yendo juntos. Y es en ese momento en el cual el Señor, aquí dice, le ataca al Señor. A una vez sé con la gente y yo le digo, ella lleva pina en mi cucharada, no sé qué es lo que me pasa. Es como que está detrás mío, lo siento así, ¿verdad? Es entonces el estado, verdaderamente, de una conciencia que está buscando y está procurando ponerse un poco en esa sintonía profunda, ¿verdad? De responder a una misión también o a un llamado que Dios le está haciendo. Bueno, qué interesante, ¿verdad? En el capítulo 4, 25 del Éxodo, cuando Céfora, entonces, debe improvisar la circuncisión de este hijo, lo hace con este trozo, ¿verdad? De piedra o de pedernal. Hay otros autores que dicen, toma, ¿verdad? O hazte un cuchillo. Porque los cuchillos de pedernal ya habían caído en desuso. Entonces, le dice, hazte, o sea, hacer un cuchillo. En tal caso, ¿por qué se debe usar esta clase de cuchillo? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué tiene que ser una piedra? ¿Por qué tiene que ser un pedernal? Y entonces, aquí miramos dos posibles explicaciones. Y veamos un poco, ¿por qué tiene que ser de este material? ¿Por qué no dijo un cuchillo? No sé, ¿de qué es lo que podría ser en ese momento? Porque también tenemos que ubicarnos en el desierto, estamos en esa situación. ¿De qué clase de cuchillo es lo que se podía hacer? ¿Dónde podríamos encontrar? En los tiempos antiguos, cuando todavía no existían cuchillos de metal, se usaban los de pedernal para practicar la circuncisión. La orden divina obliga a mantener esta antigua práctica. Entonces, esa sería por una parte. O sea, para decir que esta es la tradición, esta es la transmisión, se tiene que utilizar el mismo elemento. O sea, que tiene un significado para ellos muy importante, un significado de transmisión, de tradición, en síntesis, de teología. Una segunda, en este caso, una segunda explicación. Según otros autores, el pedernal produce un corte mucho más limpio y más fácil de cicatrizar que el de los cuchillos de metal. Entonces, por esta razón, al final del libro, se vuelve a hablar de los cuchillos de pedernal usados por Josué. Vamos a mirar un poco en el capítulo 24, 30 de Josué. Nosotros volvemos a encontrar 24, 30. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia, en Timnat Seraj, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaaz. Entonces, es el 24, dijimos, ¿verdad? Entonces, nos habla de este pedernal que vuelve a utilizar, ¿verdad? 24. Entonces, esto es interesante, en el 24, 30, lo que aparece aquí. Lo enterraron que había recibido en herencia y, claro, este es entonces el lugar donde lo entierran a él y es justamente entre estas piedras en síntesis, ¿verdad? Miramos más detenidamente en el capítulo 24, ¿verdad? Donde se encuentra esta explicación. 24, 30 nos da a entender, ¿verdad? Qué significa todo este elemento. Sobre la utilización, ¿verdad? Este, añade unas palabras, ¿verdad? Que aquí aparece, colocaron con él en el sepulcro en el que lo enterraron los cuchillos de pedernal con los que circuncidó a los israelitas en Gilgal. Ahí está. Entonces, eso lo vuelve a utilizar allá en el capítulo 24, ¿verdad? Este dato podría entonces relacionarse con el carácter apotropaico de los prepucios. Hay testimonios de que algunos circuncidadores guardaban los prepucios de los niños y mandaban que los cubrieran con ellos en el sepulcro para mantener alejados de su cadáver a los parásitos. Qué interesante entonces esto, ¿verdad? Entonces, y el monte Gás ahí, entre estas piedras, localización que es desconocida, pero que queda más o menos al suroeste de Siquén, más o menos así como se está ubicando. Bueno, entonces aquí tiene toda una explicación, ¿verdad? Una explicación interesante. Por una parte que te puede decir que era justamente para curarse, tal vez podría ser eso también, ¿verdad? Porque recuerden que esto sí es un elemento bien histórico, porque ellos sí se circuncidaban. Entonces, tal vez conocían muy bien con qué material tendrían que hacerlo, porque con eso ciertamente iban a sufrir menos también, porque esa es una mutilación que se hace en el cuerpo. Lo realmente extraño es la segunda parte de la orden. Vuelve a circuncidar a los israelitas por segunda vez. ¿Cuál fue la primera? Mira, entonces unos piensan en la circuncisión del hijo de Moisés, otros en la circuncisión mandada a Abraham como signo de la alianza. Bueno, ninguna de estas teorías ciertamente que convence. Lo más interesante es la propuesta de Sazón, que es un autor, ¿verdad?, que estudia justamente sobre estos elementos. Los israelitas estaban circuncidados al modo egipcio, con un simple corte. Y ahora entonces deben circuncidar el prepucio totalmente. Bueno, esta es otra explicación. Pero más bien hay otros autores que dicen, ¿verdad?, que realmente el volver, volver a circuncidar, más bien se está refiriendo a algo que en ese momento no se estaba haciendo más. A eso nomás se está refiriendo, ¿verdad? No es que le va a circuncidar a dos veces. Indica, tú incógnito a dos veces, algo le incógnito a acué, ¿verdad? Entonces, aquí más bien la expresión, ¿verdad?, sería el hecho de volver a hacer algo. Entonces, cuando le dice, fábricate unos cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar, vuelve a circuncidar, en este sentido. Bueno, me parece que esta teoría también es muy interesante y esta exégesis e interpretación. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe e. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por ver el video. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante del libro de Josué, sobre su teología. Estamos mirando esta cuestión de la circuncisión. El hecho también de el utilizar, decíamos, este cuchillo de piedra, cuchillo de pedernal. ¿Qué significa todo esto? El por qué también hacían todas estas cosas. Nosotros decíamos que también en otras versiones, ¿verdad? Porque recordemos que la Biblia tiene todo un pasaje muy interesante en el sentido de que pasaron por muchas manos. Encontramos incluso en el capítulo 24-30 que se vuelve a hablar un poco en la Biblia griega, sobre todo. Vamos a volver un poco a mirar y entender lo que nos dice allí, cuando se utiliza. En el versículo 30, la Biblia griega, la que está traducida, ¿verdad? La de los 70, añade, añade. O sea que en la Biblia de los 70 se añade unas palabras que faltan en el texto hebreo. Y dice, y colocaron con él en el sepulcro en el que lo enterraron, dice, los cuchillos de pedernal con los que circuncidó a los israelitas en Gilgal cuando los sacó de Egipto, como les había ordenado el Señor y se encuentra allí hasta el día de hoy. Entonces, fíjense que es una frase muy interesante que se vuelve a agregar en el capítulo 24-30, pero del texto hebreo. En el texto que nosotros tenemos de la Biblia hebrea no se encuentra ese texto. Ahora, nosotros decimos según los estudios el por qué aquí el autor sagrado. Estamos en el 300 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando se está escribiendo esto y se está agregando esto. Este dato podría relacionarse con el carácter apotropaico, decíamos, de los prepucios. Hay testimonios de que algunos circuncidados guardaban los prepucios de los niños y mandaban que los cubriesen con ellos en el sepulcro para mantener alejado de su cadáver a los parásitos. Bueno, esto entonces es en el aspecto de la tradición y de la transmisión. Y cómo se dan cuenta, ¿verdad? Los textos, cómo también difieren un poco en algunas cosas y cómo se van agregando de acuerdo a la importancia que ellos le dan a una u otra acción. Lo realmente extraño, decíamos nosotros, es la segunda parte de la orden. Vuelve a circuncidar, decíamos. ¿Qué es lo que quería decir? Él vuelve a circuncidar. Una segunda vez, ya le hicieron una primera vez. Pero aquí más bien, según el aspecto, ¿verdad?, de lo que está queriendo significar, es más bien, es volver a retomar algo que se había dejado de hacer. Vuelve, vuelve a hacer, vuelve a retomar, vuelve a circuncidar. Lo más lógico sería admitir entonces que Moisés había llevado a cabo una primera circuncisión, ¿verdad? Y luego se ha dejado de lado. Pero ahora, entonces, como eso se ha perdido, el autor pretende decir principalmente que no era la primera vez que se practicaba la circuncisión. Entonces, esto sería lo más lógico. Entonces, antes se había hecho, pero ahora, entonces, como se dejó, cayó casi medio en desuso, el término y también la alianza, ¿verdad?, de por sí. Esta es una terminología que va apareciendo poco a poco. Es una terminología que después, dentro del Antiguo Testamento, con estas escuelas y estos movimientos, insiste mucho en el beritz, el beritz, el beritz, la alianza. Y esa alianza tiene que mostrarse. Oishan, oyeishan, tiene que quedar un signo, ¿verdad? Y el mejor signo era nada más y nada menos que en el propio cuerpo, ¿verdad? En este caso, una mutilación. Bueno, esta es una alianza. Pero al mismo tiempo, yo recuerdo que otros autores bíblicos también explicaban la cuestión de la circuncisión. Después tendríamos que hacer todo un excursus y un estudio de lo que significa la circuncisión. se explicaba esto de la circuncisión con el aspecto sanitario también, la salud. Entonces, porque recuerden que en esos lugares no existe agua, no hay mucha posibilidad de lavarse y todas esas cosas, ¿verdad? Hoy en día, esto es mucho más fácil, ¿verdad? Porque uno, todos los días, o lo que sea, todo lo que puede, ¿verdad? Se higieniza. Por aquel tiempo, después, recuerden que estamos por el desierto, todas esas cosas. Entonces, las enfermedades y todo eso. Y bueno, esto es interesante también pensarlo un poco así. Entonces, era más bien una cuestión también medicinal. O una cuestión de higiene, podemos decir. Entonces, le extirpaban, le sacaban el prepucio para que no ellos después, con todo lo que podría guardar bacterias o lo que sea, entonces podrían estar bien, de salud también. La circuncisión, recordemos que es una práctica muy antigua, atestiguada ya en el tercer milenio antes de Cristo. En el año 3000 antes de Cristo. Aunque Heródoto piensa que surgió en Egipto y que desde allí se extendió a otros pueblos. Hoy día, se considera más probable que comenzase entre los semitas del noroeste y pasase al sur, siendo adoptada por los egipcios. Es importante recordar que se practicaba de dos formas. En Egipto, solo se realizaba un corte lateral que liberaba el glande, mientras que en Israel se cortaba toda la piel del prepucio. En su origen, la circuncisión parece un rito de fertilidad o de preparación al matrimonio. Lo demuestra el hecho de que en hebreo los términos esposo, novio, yerno, suegro, etc. y el verbo unir en matrimonio son de la misma raíz que el verbo árabe jatana, que significa propiamente circuncidar, y que el sustantivo árabe jitan, circuncisión, este rito es muy probable que inicialmente tuviera lugar en grupo y durante la pubertad, igual que ocurre en ritos de iniciación parecidos. Pero no tenemos ningún dato bíblico que lo confirme. Génesis 17, que te habla también de esta realidad, y Josué 5, son los únicos casos de circuncisión en el grupo que menciona la Biblia. Estos son los dos únicos casos, ¿verdad? Y solo Génesis 34 podría entenderse como rito de iniciación, ya que sugiere una estrecha relación entre circuncisión y matrimonio. A la larga, lo que se impuso fue la circuncisión a los ocho días de nacido el niño, tal como se estipula en Génesis 17, 12 y luego en el Levítico 12, 3. El sentido del rito perdió toda posible connotación sexual. Estar circuncidado es señal de pertenecer al pueblo de Dios, es decir, ese valor étnico, y de estar en alianza con él, que sería el valor religioso, pertenecer a ese pueblo. Volvemos enseguida con más en The Yarañe Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañe E. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe E. Por el Año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe E. Ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tu obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven, hasta lo más hondo de mi ser. Tu obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven, hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder. Ven, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Fono, Jesús. Quema con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida. Ven, hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder. Porque todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Señor Jesús Dejando todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Dejando todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Dejando todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Dejando todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Todo lo haces nuevo, Jesús 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 Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De lo que el Señor había ordenado en el capítulo 5, versículo 2, es la orden divina, hazte un cuchillo de pedernal, etc., y circuncida. Ahora Josué obedece, es decir, dice, él hizo, Josué hizo entonces unos cuchillos de piedra y circuncidó a los israelitas en la colina de los prepucios. Vamos a ver entonces lo que significa, qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir con esto. El cumplimiento añade un detalle local. El rito tuvo lugar en la colina de los prepucios, que podría encontrarse cerca del santuario de Gilgal. Según algunos de los autores, en esa colina eran circuncidados los jóvenes de la zona, y la colina recibió ese nombre porque allí se enterraban los prepucios. Entonces, por eso se llamaba la colina, así justamente te dice, ¿verdad? Lo circuncidó en la colina de los prepucios. Bueno, según entonces, este autor, este era el lugar, ¿verdad? Donde ellos enterraban, dejaban los prepucios. Los antiguos rabinos, en su predicación, también el famoso Rashid, por ejemplo, proponen otra teoría, que recoge también Eserlish. El texto no habla de un lugar concreto, la colina de los prepucios, sino dice que Josué circuncidó a tanta gente que se formó un montón, montón de prepucios como si fuese una colina. Entonces, ahí hay que mirar un poco entonces la traducción. A los israelitas, en, aquí es en, la colina, es la traducción, ¿verdad? Sin embargo, estos rabinos entienden más bien en su interpretación, en su exégesis, diciendo, y claro, recordemos que eran 601.730 israelitas, ¿verdad? A quien en un día, Moisés, perdón, Josué, en este caso, ya estamos en el libro de Josué, entonces tuvo que circuncidar. Y eso es más que una montaña, ¿verdad? Que tenía una colina que tenía que, según estos antiguos, ¿verdad? O sea, Rashid también en su interpretación. Dice que Josué circuncidó a tanta gente que se formó un montón de prepucios. Por ahí, esta interpretación coincide lo que cuenta también San Jerónimo a propósito de Paula durante su visita a Jericó. Vio el montón, dice, de prepucios, aunque no dice qué aspecto tenían después de más de 15 siglos. ¿Entienden? Después de más de 15 siglos. Bueno, tal vez entonces era, en este caso, si Paula, ¿verdad? Que son de las religiosas, ¿verdad? Que le siguieron, consagraron su vida y estuvieron en Belén. Y claro, no están muy lejos, ahí entonces habrán visitado. No, entonces con San Jerónimo también. Pero ya estamos en tiempo de San Jerónimo. Entonces, ciertamente que nosotros aquí, si ellos vieron, vieron esta colina de los prepucios, bueno, hay que ver qué es lo que quisieron decir. Qué es lo que verdaderamente ellos vieron ahí. Entonces, por eso, aquí está diciendo cómo sería, cómo sería después de más de 15 siglos que haya pasado eso. Bueno, ahora miremos un poco en el capítulo 5 lo que viene a continuación, que es la justificación. El por qué le tienen que circuncidar. El por qué se tiene que realizar esto. La justificación es bien complicada. Bastaría el versículo 5. Josué circuncidó a los que habían nacido en el camino desde Egipto porque eran incircuncisos, ¿verdad? Eso bastaría decirnos. Pero lo que tenemos es un conjunto muy complicado y oscuro. Dice, lo que comienza con el versículo 4b, absolutamente sería innecesario. Los circuncidó por el siguiente motivo. Toda la población que había salido de Egipto, los varones aptos para la guerra, habían muerto en el desierto durante la travesía, después de la salida de Egipto, ¿verdad? O sea, sería innecesario, absolutamente innecesario. ¿Qué tiene que ver eso? Incluso disturbante con su mención de los muertos en el camino, porque murieron y estuvieron ahí los que se habían circuncidado. O sea, la lógica de los versos siguientes sería esta. Josué, esta sería la lógica, como tendría que entonces el autor sagrado haber puesto en este caso. Circuncidó a los que habían nacido en el camino desde Egipto porque no estaban circuncidados. Esa sería la primera lógica, más o menos como nosotros entendemos, porque nunca más nadie se circuncidó. Por eso también esa lógica del versículo 2 entraría dentro de la misma temática de lo que se está diciendo. Porque Dios le está ordenando, fábrica de una cuchilla y vuelve, vuelve a circuncidar. Algo que ya cayó en desuso, vuelve a hacerlo. Y entonces Josué, en este caso, obedece y está circuncidando a aquellos que no se habían circuncidado. Bueno, tal vez el autor sagrado quiso decir que todos aquellos que fueron circuncidados, Manonbama, por el desierto. Y estos que no se habían circuncidado son los que ahora están vivos. Ahora, en el camino desde Egipto pudieron nacer muchos niños porque duró 40 años. Y bueno, nadie fue circuncidado. Ahora entonces nacieron por el camino. El viaje duró 40 años para que pudiesen morir todos los condenados por Dios. 40 años, ¿verdad? Y entonces aquí no tenemos circuncisión. Más de 40 años, ¿verdad? Y lo último, a sus hijos los circuncidó Josué porque eran incircuncisos. Esa es la otra posibilidad, ¿verdad? Entonces, de lo que nosotros podemos entender, podemos dar como opciones. La complicación ha surgido al querer contraponer dos grupos de personas. Los que salieron de Egipto y los que nacieron en el camino. Literariamente el resultado es pésimo. Desde el punto de vista teológico, tenemos aquí una idea espléndida de corte profético que anticipa la teología paulina también de la circuncisión. Los del primer grupo, los que salieron de Egipto, estaban circuncidados, pero en la carne, no en el espíritu. Por eso no escucharon la voz del Señor y murieron. Miren que Pablo, entonces aquí, aprovecha muy bien esta situación, ¿verdad? Entonces, esos fueron circuncidados, dice, en la carne. Pero ahora, entonces, para Pablo, la circuncisión, signo de la alianza, no es garantía automática de salvación, ¿verdad? Igual que la incircuncisión, tampoco es signo de condena. Entonces, así el texto viene a decirnos que quienes atravesaron el río no eran todavía pueblo de Dios. Han recibido el don al margen de la alianza por pura gracia. Lo que Pablo, justamente, después insiste mucho. Qué interesante esto, ¿verdad? Y entonces, lo han recibido en virtud de la promesa hecha a sus padres, que se insiste tantas veces. La promesa hecha a los padres, en virtud de esa promesa, es que ustedes están recibiendo. Y así, entonces, la circuncisión se convierte en signo de que Dios ha mantenido su fidelidad por encima de sus propias leyes. Qué interesante, queridos amigos. Entonces, vamos a seguir conversando sobre esto, este tema tan interesante que encontramos desde los versículos 4 al 7. Y volvemos a la próxima con más Ñan de Yara, Ñan de Antiguo Testamento. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañee, con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias!